Enlace Comercial 2024 es la feria que se desarrollará el próximo 30 de octubre en el Centro Agrícola de La Tacunga. Todos los productores están invitados a ser parte de este evento. Este Enlace Comercial 2024 tiene como objetivo anclar directamente las compras de nuestros productores hacia la empresa privada. Es decir, vamos a tener un día con expositores de todo lo que es la cadena de agricultura familiar campesina. Vamos a tener las ruedas de negocios con algunas empresas. Alrededor de 40 productores serán parte de este Enlace, los cuales son netamente de la provincia de Cotopaxi. Las personas interesadas en participar pueden acercarse hasta las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Centro de Atención Ciudadana de La Tacunga. El día 30 vamos a elaborar un ceviche, el ceviche más grande, y lo vamos a hacer con productos netamente de la provincia y justamente de los productores que van a participar. Lo que nosotros queremos resaltar es que la provincia de Cotopaxi siempre es y será el granero del Ecuador. Y eso tenemos que aprovechar para nosotros en la gastronomía. Es un aporte enorme porque de aquí podemos sacar muchas recetas saludables y sobre todo consumir lo nuestro. Asimismo, desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se aportará con los enlaces con compradores. Les invitamos a que vengan el 30 de octubre a participar de este enlace comercial y conozcan nuevos productos que ya están listos para ser comercializados. Nuestra gestión es enlazar a los compradores. Nosotros buscamos, tenemos una base de datos de compradores a quienes invitamos siempre y les unimos hacia la nueva proveeduría. En esta feria se podrá adquirir productos del sector industrial, lácteo, cadena de supermercados, entre otros. Para Marca TV, Johanna Medina.